Gracias por ver el video. Que no te dé pena decirlo, deja ya de fingir, sé que no te quieres ir, sin darme todo lo que te pido. ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo, pasar la noche entera burlándonos del frío? ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo, morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido? ¿A poco no quisieras? ¿A poco no has querido? Otra vez te tienes que ir, pero no voy a permitirlo. Hoy te quedas aquí, abrazadita de mí, hasta que tu temor se haya ido. ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo, morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido? ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo, morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido? ¿A poco no quisieras quemarte a fuego vivo, morir de mil maneras sin miedo a lo prohibido?